Hola, ¿qué tal? Ahora que se definió el resultado de las elecciones, los maestros esperarán con ansias los cambios en materia educativa a los cuales López Obrador se comprometió, por lo que el grueso del magisterio anda muy, pero muy contento con este resultado. Pero quienes ya sienten pasos en la azotea son Juan Díaz de la Torre y sus aliados. Saben que el tapete del poder sindical está por moverse, y en un acto de desesperación se adjudicaron lo que prácticamente ya es un hecho, la reversa a la reforma educativa. Pobres, pues no hayan cómo acomodarse para que el fenómeno político no los ahorque. También andan muy contentos los seguidores del Vester Gordillo, quienes exigen que la maestra recupere las riendas del CENTE. Pero la mayoría de los profes rechazan cualquiera de esos dos escenarios, porque su exigencia es la renovación total del sindicato. Los teachers tienen representantes legítimos, emanados de procesos de renovación de los órganos de gobierno sindical transparentes y democráticos. Y sienten, porque así lo dice la experiencia, que estos procesos bajo la mano de Juan Díaz o de El Vester continuarían siendo manoseados para imponer las dirigencias a sus conveniencias. Quienes alegan que el relevo de Díaz de la Torre, después del encarcelamiento de Elba es ilegal, exigen el regreso de la maestra apelando los términos estatutarios y de ley. Pero olvidan que Elba Ester Gordillo, con la ayuda de Carlos Salinas de Guartari, usurpó el poder al traicionar a su mentor, Carlos Congituz Barrios. El entonces líder moral del magisterio, quien fue sometido por el régimen salinista. Es decir, Elba Ester pagó aquella traición a su mentor con la traición de su discípulo Juan Díaz de la Torre. Hay que recordar que Carlos Congituz Barrios extendió su cacicazgo con la corriente sindical denominada vanguardia revolucionaria. Elba Ester hizo lo mismo con lo que llamó nuevo modelo sindical. Juan Díaz expresó que solo estaría en el poder un periodo de seis años, sin embargo, ya extendió su mandato por otros seis años. Y ahora, quienes exigen el regreso de Elba Ester hablan que ésta impulsaría un nuevo modelo sindical, cuando la historia nos dice que eso no significa otra cosa que la extensión de un cacicazgo elecente. Lo más saludable es que tantos días de la torre y Elba Ester pasen a la historia y se inicie con una nueva etapa de transformación que recupere el verdadero papel del sindicalismo. El escenario está muy ad hoc para que los profes cumplan finalmente con este justo reclamo, y seguro es que la exigencia la harán saber de manera contundente, al igual como lo dejaron claro en el reciente proceso electoral.